Voy con Yolanda a hablar con nuestro amigo Milton Segarra. ¿Cómo estás, Milton? Hola, Diego, nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Yolanda. Presidente y CEO de Miss Puerto Rico. ¿Cómo está? Te quise invitar porque vi un artículo hoy interesante, nuevamente, sobre el tema del DMO, este proyecto para tratar de pasar lo que tiene que ver con la promoción y la campaña de Puerto Rico a manos privadas, o un ente que tenga privado y público. ¿Cómo va eso? Nosotros hemos discutido aquí desde, llevamos ya varios años discutiendo esto, pero ¿ha cogido fuerza o no? Sí, y me alegro que en foros como este se discuta porque es muy importante. Esto es una transformación muy significativa para la industria. Es un tema que se ha ido discutiendo por los últimos 10, 15 años. Un reclamo que la industria ha traído por experiencia que ha pasado. Cada cuatro años se cambiaban campañas, cada cuatro años había un trastoque del mensaje de Puerto Puerto Rico como destino turístico y en este caso la administración del doctor Rosselló en múltiples reuniones y también nos fuimos en aquel momento con otros candidatos. Pero esta administración dio un paso al frente y ha presentado un proyecto que está en la Cámara y próximamente se va a ver. ¿Y usted lo está endosando? Sí. ¿Cómo está? Nosotros hemos tenido, Yolanda, una serie de reuniones y hemos visto cómo el proyecto ha ido cambiando y ha ido mejorando. Pero obviamente va a tener una sesión en la legislatura que obviamente cualquier persona responsable... ¿Y ya está allí en la legislatura? Sí, ya está. Fue presentado. Es el P de la C4. Aunque creo que finalmente la versión pasará por el Senado. Pero es un proyecto que sí. Adelante. No, precisamente es que como se hizo público que había inicialmente unas objeciones del sector de la asociación de hoteles, porque supuestamente el gobierno no quería soltar el control en sí del DMO, sino que estaría ahí muy presente y que la idea es sacarlo del cambio de gobierno. ¿Cómo está quedando ese proyecto y a qué organización se le está pasando el control? Paul, ¿MIT Puerto Rico es uno de los que está aspirando a ser los que controlen la organización? Pues, MIT Puerto Rico es una de las organizaciones que desde el primer momento ha sido incluida en el proceso. Nosotros, Yolanda, para tener esa perspectiva, esta conversación, desde el 2007 somos un DMO. Llegar a ser un DMO toma una serie de certificaciones para uno poder tener cierto grado de experiencia en el manejo de una organización de mercadeo. Y nosotros en nuestra organización desde el 2007 estamos certificados y hace 54 años lo hacemos para el mercado de grupos y convenciones. ¿Qué organización nueva surja de este proceso? Estará por verse. Pero yo estoy seguro que nosotros como Juntas sí hemos dicho que vamos a participar y estamos disponibles para formar parte de esa nueva organización. Yo creo que el expertise lo tienen ustedes, pero vi que cuando surgió la discusión inicial había hoteleros que se estaban saliendo incluso de la asociación de hoteles molestos y quería entender, porque el pueblo quiere saber que de qué modo afecta el que no haya un consenso detrás del DMO. La situación de la asociación de hoteles con unos de sus socios la está atendiendo la asociación directamente. Lo que sí te puedo decir es que en estas conversaciones que hemos tenido, que la asociación ha participado, que nosotros hemos participado, que organizaciones como Foundation for Puerto Rico y otras personas sí han traído sus reclamos. Y el gobierno ha escuchado y ha comenzado a forjar un proyecto que tiene más insumo, más participación de reclamos que tiene la industria privada, pero también manteniendo los salvaguardas del gobierno cuando va a traspasar una cantidad de dinero importante a una organización que va a hacer una función. Y se ha ido llegando a un punto que yo creo que hay mucho más consenso. Ya el gobierno de turno decidió hacerle un cambio a la contratación que se hizo con el Sevilla en España del logo. En vez de estar al frente, se cambió la parte de atrás de la camisa y cambiaron los costos. Se termina el contrato, pero no. Sí, exacto, pero hubo un cambio. Yo me pregunto, ¿ya empezaron otros cambios? ¿Ya se empieza a cambiar la campaña de cipuertorrico.com o ya se empieza a cambiar los logos o todavía no han visto? No, no. ¿O realmente están dando el espacio a que se cree el proyecto para entonces iniciar el trámite? Una vez se convierte en ley, hay un proceso de transición. Sería lógico empezar con una campaña por acá. Por supuesto, por supuesto. O sea, el turismo tendrá que seguir las cosas que está haciendo nosotros desde la perspectiva de grupos y convenciones y en algún momento en julio, en el próximo año fiscal, un nuevo comenzar con una organización enfocada en asegurarle que se establece un mensaje de Puerto Rico. Sobre eso de Sevilla, Izquierdo, el nuevo director de turismo, ha demostrado por lo menos que no corta tajantemente de una administración a otra y dejó terminar el contrato. Lo único no lo va a reanudar y claro, le va a hacer ajustes para que no nos cueste tanto. ¿Eso le parece bueno, positivo y el contrato en sí es positivo? Yo nunca llegué a conocer los detalles del contrato realmente. Hubo unas cantidades que se mencionaron desde mi perspectiva y creo que eso fue un pensamiento muy innovador, pero creo que nos equivocamos de mercado. Ese dinero, si estaba disponible, había que ponerlo en Estados Unidos, que nos podía traer negocio inmediatamente en este momento que la industria cerró de 6 a 10 puntos por debajo del año pasado. ¿Pero en qué área serían? ¿Los mismos lugares que se han promocionado? Yo me refiero a la cantidad de dinero o parte de ese dinero que se hubiese utilizado, reforzar el mercado que te puede producir visitantes inmediatamente a corto plazo, que era Estados Unidos. O sea, en un Super Bowl o en otras cosas. Pero el pensar en ese tipo de cosas, de ir a otros mercados como ese, es una excelente idea. Diversificar el mercado. Bueno, a veces hay momentos para hacer una inversión y a veces no es el momento. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hoy estuve en el Centro de Convenciones y me pareció interesante que ya empezó a desarrollarse todo ese nuevo proyecto y concepto de... District Life. District Life, que tiene cines, que tiene una plazoleta, una plaza de teatro gigantesca. Y nosotros pensando en eso, este año terminamos, cerramos tres negocios importantísimos para Puerto Rico sobre 26 mil noches cuartos y más de 23 millones de dólares que logramos volver a traer a la economía que se ha venido por el SICA y por la crisis financiera. Y esos eventos y esos proyectos ayudan porque van a estar montados ya para cuando esas convenciones vengan. Esos proyectos de envergadura te ayudan a traer otros, así que fue un buen momento. Bueno, éxito Milton, para que se sigan llenando los cuartos de hoteles en Puerto Rico. Gracias. Vamos a una pausa y venimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.